Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludos, amigo Juan Carlos Rodríguez de Aguas con Juan Carlos. Hoy me vine aquí a platicar con Blanca Soto y otra gran actriz también aquí que nos acompaña. Blanca Soto, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Juan Carlos, y sobre todo muy contentos de que nos estás otra vez apoyando en nuestro nuevo proyecto Baño de Damas. Yo con un gran gustazo. Bueno, aquí tenemos otra gran actriz también, muy recomendada por Blanca Soto. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria Maldonado. Bueno, ahora Blanca Soto, cuéntanos, mira, tenemos esta gran obra que se llama Baño de Damas, que estoy seguro que va a estar a full, como siempre, con sobres de teatro aquí en la Ciudad de Los Ángeles. Cuéntanos, ¿de qué va a esta obra de teatro? Bueno, una que me gustaría dejarles aparte a Valeria, pero yo les voy a invitar a todos a que se vengan a las funciones. Los precios son súper accesibles. Va a ser dos funciones en Premier Fiesta Mexicana, julio 15 y 16. Nos vamos a la ciudad de Huntington Park, que también vamos a estar el 22 y 23, y vamos a regresar a Plaza de la Raza el día 30 de julio. Los invitamos, vayan a bañodedamas.com. Ahí está toda la información y, pues, sobre todo muy contentos de que sea súper, súper accesible para toda nuestra comunidad. No hay excusa, cuesta más barato que ir al cine. Qué padre. Además, el teatro es cultura, como siempre lo he dicho. Aquí en este segmento mío de Aguas con Juan Carlos, no todo es chisme, no todo es alboroto. ¿Quién se divorció? ¿Quién es su amante? Nada. También hay teatro de buena calidad. Y, bueno, tenemos aquí a esta gran actriz también. Cuéntanos, ¿de qué se trata la obra? Bueno, yo sé que los hombres siempre se preguntan qué hacen las mujeres cuando van todas al baño juntas. Pues, de eso se trata esta obra. De que vean que es exactamente lo que pasa en un baño de damas cuando tienes 10 mujeres que están entrando y saliendo de todos tipos. Tenemos todo el espectro de mujer, tenemos todo el espectro de problema, tenemos todo el espectro de personalidad. Entonces, se trata de drogadicción, se trata de abuso marital, se trata de problemas familiares, se trata de egos en la farándula, se trata de conexión entre mujeres, se trata de rivalidad, se trata de amistad. O sea, tiene todo el espectro de lo que es la feminidad, feminidad, eso, y es como poderte asomar tantito a lo que pasan las mujeres en todos los sentidos. Debe ser muy divertido, ¿no? Es divertidísimo. ¿Qué de su personaje? Cuéntanos, ¿de qué vas? Bueno, obviamente soy una diva, salgo de Chloe Castro, que es una diva de telenovela, que todos hemos visto estos personajes en la tele o entre nuestros amigos. Yo tengo varios amigos así, y es una actriz que se siente muchísimo porque es muy reconocida, pero vas a ir viendo su trayectoria, cómo se va convirtiendo en lo que todos somos, que es un ser humano. Y al final de cuentas, bueno, también te voy a decir una cosa, al final de cuentas, esta obra de verdad, se puede sonar un poco de comedia, baño de damas, que sí tiene mucho de eso, pero sobre todo tiene mucho del drama cotidiano, que al final de cuentas es el hilo donde está entre la tragedia, el irnos a la tragedia o irnos a vivir nuestra vida. Entonces, la obra constantemente está en ese hilo, ¿verdad?, donde cada una de estas mujeres refleja una realidad que todas las mujeres las podemos vivir, y lo vivimos constantemente, como ella habló de la drogadicción, incluso el aborto se menciona, el lesbianismo. Incluso hay un muchacho que es el camarero, el mesero, que su sueño es convertirse en mujer, entonces está muy padre por ese aspecto, porque toca todos los aspectos de nosotros como seres humanos. O sea, la gente se va a reflejar, se van a divertir. Hicimos la obra, está con tema para adultos, porque definitivamente los jóvenes y muchos de nuestros niños, no es porque vayan a ver cosas terribles, pero la temática es profunda. Me imagino que tú no tuviste que pasar por casting, ¿verdad? No, 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 yo fue como una diva, a mí nada más me llaman. Bueno, ahí la tienen. Cuéntanos, para los que quieren saber más de ti, de tu profesión, lo que estás haciendo, en qué estás. Ok. Bueno, estoy en muchísimas cosas al mismo tiempo, entonces a veces me estoy volviendo un poquito loca. Estoy produciendo mi propia película, la estoy produciendo con la gente que produjo el documental de Amy Winehouse, y ahorita nos acaban de pedir los que hicieron la película Fences del año pasado, igual y quieren entrar en la película, entonces está muy emocionante. La estoy escribiendo, produciendo y voy a actuar en ella. Y aparte de eso, tengo bastante trayectoria en televisión. Salí en la serie de Castle, en la serie de Casual, que fue nominada a los Golden Globes el año pasado. Salgo también en Nickelodeon y en Jimmy Kimmel Live bastante seguido. Y, bueno, hago teatro en todos Los Ángeles, porque el teatro fue donde me formé. Entonces, entre cada producción cinematográfica o de televisión, hago teatro. Entonces, ahorita estoy haciendo esto. Hace poco terminé de hacer Aladín. Muy exitoso. En el musical. Aladín. Ella era Jasmine, of course. Of course. Mira, felicidades. Realmente es de aplaudir, pues, tanto éxito. Y, pero, ¿quieren saber más de ti? ¿Dónde encontrarte en las redes sociales? Que me imagino que debes ser muy activa en las redes sociales. Sí, muy activa. Arroba Valemaldon es Twitter y Instagram. O Valeria Maldonado es mi Facebook page y mi página web. También me encuentran ahí. ValeriaMaldonado.com. Saben, amigos, no le pierdan pista a Valeria Maldonado, porque estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar. Bueno, amigos, ya saben, es baño de damas. Y en los flyers. Y cuéntenos las fechas, por favor, otra vez. Bueno, vamos a empezar. Bueno, empezamos en julio 7 en Plaza de la Raza, que, por cierto, también vamos a tener el concierto de la Sonora Santanera, la Nueva Sangre, con Ronnie Osorio. O sea, es una noche de cabaret bajo las estrellas. Es un evento muy especial. Luego nos vamos dos funciones al Premier Fiesta Mexicana, julio 15 y 16. Después nos vamos a Huntington Park en el Old Timers Foundation. Vamos a estar 22 y 23. Y el 30 de cerramos en Plaza de la Raza. Así es que son seis funciones. No hay excusa. Invitamos a todo el público a bañodedamas.com para que vengan a checar todos los horarios, precios y demás. Ya saben, amigos, Blanca Soto y... Valeria Maldonado. Valeria Maldonado aquí en Baño de Damas. Además, no se lo pierdan, por favor. Apoyen al teatro. Por favor, vayan al teatro. Que no todo es escándalo. En el mundo del espectáculo también hay teatro. Y se llama Baño de Damas y que también es arte. Yo soy Juan Carlos Rodríguez de Aguas con Juan Carlos. Y si les gusta este video, denle like. Y si no, también. Adiós.